Llega el fin de Surviland Hoy será bastante tarde Y si no, lo subiré mañana Pero mañana ya empieza Y si lo escucháis mañana, pues hoy ya empieza La segunda temporada de Surviland 3 Incluidos nuevos integrantes Así que mil likes para el próximo vídeo Que será Surviland 3, segunda temporada Y hola compañero Duki, ¿qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Mira, tuve tu casita rica, ricolina Veo, veo mi casa rica, rica, ricolina Bueno, en unos segundos no la va a ver Pues no la voy a ver, no, no la voy a ver Vamos a poner dinamita por todos lados, tío Como veis, tenemos un montonazo de dinamita Nos la ha dado el admin, nos la ha dado Nos ha dado todos stacks de dinamita para poder petar Nuestras casas y hacerlo súper, súper épico Y yo lo que tenía pensado... Duki, ¿qué haces? Hola Y yo lo que tenía pensado, era por así decirlo Poner como muchísima dinamita en mi casa Y no sé, ese bunker que hemos medio construido Cutra ahí enfrente, y ver como destroza Mi casa entera la dinamita, entonces Se cree que vamos a sobrevivir A ver, yo creo que vamos a sobrevivir Y que voy a empezar a poner dinamita random Por fuera, ¿sabes? Porque pretendo que no quede absolutamente Nada, entonces voy a poner una barandilla Alrededor de toda mi casa de dinamita Eso es lo primero, ¿sabes? Yo por... Pero dame que te ha cagado con toda Con la de mía y con la tuya aquí A ver, vente, 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 a ver Voy a poner todo esto por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Toma Vamos a arreinar todo, todo, todo de dinamita Primero voy a poner un borde, como digo, todo por fuera Y luego vamos a empezar a poner por dentro, ¿sabes? Tu guarda también para la mía, ¿eh? Que te veo Por supuesto, por supuesto, hombre Y tengo una ganas de petar la tuya, en verdad, ¿sabes? Madre mía, Willy Yo que no soy rencoroso con nadie Que no peto las casas de nadie Soy buenísima persona Y ahora voy a petar la mía propia, ¿sabes? Y chaval, mira, así por lo menos te divierte explotado, ¿sabes? Vas a sentir lo que es una buena explosión, tío Y tan buena, ¿sabes? Y tan buena Me cago en la chaval Tú, esto va a petar mucho, ¿eh? A ver, a mí me mola, a mí me mola que pete mucho a ti, no sé Tu co... vacío para la volada, ¿eh? Pero tienen tantas cosas, ¿no? Duki, 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 en verdad, en verdad tengo miedo ¿Esto cuánto puede explotar? Esto puede explotar mucho, tú Que es que entra aquí arriba y... y fua, chaval ¡Fua, chaval! ¡Hostia, hostia! Quiero... Quiero un tío, entonces me va a descontrar mucho, tío Hostia, lo deberé, a ver Eh... Bueno, me da igual todo, me da igual la vida ¡Hala, chaval! ¡Hala, hala! No, pero aquí van a ser ya todo por saco Tú, esto va a reventar ¡Pues mola, tío! Sí, sí, mola Mira, mira, la voy a poner aquí, chaval Tú me das la gracia ¡No! ¡Mierda, me he caído, tío! ¡Me he parreado, me he parreado, me he parreado! ¿Qué pasa cuando explote? Tengo unas ganas de verlo explotar todo, ¿verdad? Sí Madre mía, tú ¿Cuántas lleva? Puesta No, 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 si tengo cuatro stacks todavía en el inventario No sé cuántas he puesto ¡No! ¿Habré puesto dos stacks como mucho? Madre mía Madre mía, pero esto da pa' mucho Esto da pa' muchísimo Sí, coño, que sí da, chaval Pero... Está pasado, está pasado El admin quiere salseo, el admin Quiere, quiere, quiere Y tanto que quiere Y tanto que va a tener ¿Sabes? Aquí va a arder troya Tú, tú, tú Si estoy haciendo una decoración por la casa, chaval Que madre mía Te va a quedar flipin, tío Duki, me estoy sobrando, yo creo Te está repintiendo, ¿no? ¿No quieres ver la casa por dentro? Voy, voy, voy pa' allá, voy pa' allá ¿Vale? ¡Hala! ¿Qué dice? No, no, para, para, cabrón Que, que... Que hace muy grande, tío Que no, que no, no A ver Mira por fuera, mira por fuera A ver Ahora voy a hacer una cosa que me gusta mucho Que no va a servir para nada Porque realmente no voy a saber Cómo conectarla toda Pero voy a poner por otros lados Esto, ¿sabes? Como el de Redstone de esto O sea Yo no sé cómo se activa ni pollas Porque da igual Si pongo yo esto, ¿qué pasa? Si pongo yo esto Frena, 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 frena Solo lo pongas todavía Solo lo pongas A ver Quiero hacer, quiero hacer una cosa En plan épica Y es que Voy a intentar conectar Aunque sea ¿Puedes quitar este bloque cutre Que hay aquí, de escalera? Sí, eso estamos intentando, tío ¿Vale? Ahora esto salga así Este también lo quitamos Perfecto Y ahora sí puedes subir por aquí Las restos, ¿no? No, no puedes subir Así que ponerla una más para acá Aquí Ahí, perfecto Vale, vale, vale Sí, puedes subir ¿Y por qué no se conecta con la dinamita? Sí, sí, sí Creo que sí se conecta, vaya No, a ver, espera Pues rompo la puerta Y pongo una ahí en medio, ¿sabes? Vale Súpera, chaval Súpera, que me estoy viendo poniendo el bloque de restos sin querer, tío A ver, sal, sal, sal de ahí Sal de ahí Bueno, ponla ahí Vale, la toma por saco Y ahora otra Aquí Ahí Aquí, aquí Me toco, aquí, aquí Te estás ahí Vale Y ahora hace falta Más Tú No, mierda Vale, vale, vámonos, vámonos A ver, a ver, a ver Espérate, espérate, espérate No entiendas nada, ¿eh? Todavía Vamos a poner esto, esto, esto aquí en medio, tío Pa' que, pa' que se ha más salchante A la, chaval Sí, pero entonces se ha explotado Y la resta es aquella, ¿pa' que sirve entonces? De decoración No, pero es que esta no va a llegar hasta allí, ¿eh? Ah, vale, vale, vale Pues entonces lo hacemos así, entonces lo hacemos así Tengo miedo, la verdad A ver, vale Prepárate, ponte en el bunker Yo creo, yo creo que no va a llegar, ¿eh? Vale, vale Que no va a llegar, bueno A ver Vamos a probarlo A ver Yo voy a comer No, que estoy a dos corazones Espérate, espérate Espérate Espérate, quiero estoy nervioso Tengo miedo, o sea Realmente Como nunca he puesto tanta TNT No sé hasta dónde puede llegar la explosión Mira tu casa Hostia, estamos muy cerca, ¿eh? Estamos muy cerca de lo que es la casa Nuki ¿Qué pasa si no? Uy, uy No Fail Vale, fail, sí Vale, vamos a apagarlo, vamos a apagarlo Vamos a ver qué pasa A ver No, no, no A ver, no No se me vaya a encender aquí en la cara, ¿sabes? Vale Te ha encendido Vale, vale El problema, vale Ya ha hecho puede ser No, no se puede ser Ah, sí Casi falta ponerlo Para, 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 quieto Para, quieto, para, quieto Ponlo ahora, ponlo ahora Dale, dale, dale Ahora si va Vale, vete, vete para el bunge No, para, para, para Para, para, para No me asustes Dale Dale Corre, corre Me da tiempo, me da tiempo llegar Tú dale, corre Por si acaso Corre Hostia, hostia, hostia ¿Has sonado? Sí Dios 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 Cómo mola Además ha sido como súper rápido, tío Sí, 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 sí Pero fíjate en nuestra cara, chaval Sí, sí, sí Pero, o sea, ha sido como un casa visto y no visto, ¿sabes? Sí, 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 sí Yo pensaba que iba a durar, yo pensaba que iba a durar, yo pensaba que iba a durar un poquito más, ¿sabes? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Hay un muy rápido esto, ¿eh? Hostia, qué guapo, voy a poner un cabana lento cuando nos venía la TNT a la cara, tú Madre mía, chaval Ahora subí, eh, quiero subirla en 3.2, eh, se va a inflar por este de todo el mundo ya Dios, ¿ves? Esto mola, mola que flipas, tío Es que es verdad, mira nuestro bunker Mira el buque, eh, ha sido daño, eh Se nos ha partido el techo, se nos ha partido esta parte Y bueno, lo he dicho, no quiero hacer muchísimo más largo del vídeo Ya que el vídeo simplemente lo quería hacer petando mi casa Me ha quedado un cacho de casa y ha sobrevivido un cofre, tío ¡Hala, chaval! Ha sobrevivido un maldito cofre Pero bueno, lo he dicho No, no podemos petarlo, ¿cómo lo petamos? ¿Cómo que cómo lo petamos? ¿Cómo que cómo lo petamos? ¡Vamos por arriba! ¡Vamos por arriba! Haz la torre así, ¿no? Ya que estamos, yo que sé, tío No, no, chaval, aquí quiero ver el derrotador La torre si se hace, se hace bien, ¿sabes? O sea, ¿dónde está mi mechero? Aquí está ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Pero casi no se peta, tonto! ¡No! ¡Que sí se peta, sí se peta! ¡Vaya que sí se peta, ¿sabes? ¿Has perdido la 10, eh? ¿Pero qué no? ¿La tienes tú? No ¡No jodas! ¡Cabronazo! ¡Que pa' mi casa lo hay! Yo tengo dos stacks, tengo dos stacks, tengo dos stacks ¿Dos stacks llegan? ¿Dos stacks llegan? No, eran más Le pidimos más al admin, ¿no? Ya me vale, pídele más Y bueno, lo dicho, espero que os haya gustado este pedazo de vídeo en plan petando mi casa Que la verdad, ha sido como un segundo visto ni visto Que me ha dolido en alma, pero bueno, ahora ya no hace gracia más que dolerme Y lo dicho, espero que os haya gustado Próximamente sublan tres temporadas Muchísimas gracias a todos por haber estado en la serie durante todo este tiempo Gracias Duki por haber acompañado en este vídeo Y pues nos veremos en el tuyo Y nos vemos dentro de muy poquito Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina